... ... ... ahora siendo bien contento porque yo, mi hija del gallo vamos a brindar porque siento bien contento mis amigos que están aquí, mis damas, mis mujeres y el mariachi de Puebla, el mariachi México que nos está acompañando. Así es de que, ay, 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 tequila, cerveza, lo que quieras, para todos mis amigos, aviéntese mi mariachi. Y Gavilán, por el gusto de que estás con nosotros, te voy a cantar tu canción. ¡Ahora, mi chiquita! Escucha esa canción, se escribe tal cual a tu padrino, ya lo verás. ¡Venga, mi mariachi! ¡Ahora, cámara! ¡Cántale al Gavilán como tú sabes! Llegó a esta vida un gallo, con la suerte de un gavilán, para gocear de la vida y de los amores igual. La buena suerte lo sigue, porque es un hombre cabal, amigo de los amigos, le dicen el Gavilán. Amigo de los amigos, le dicen el Gavilán. Alegre y enamorado, nadie lo puede igualar, no hay mujer que se le resista a este cabrón Gavilán. Bendito entre las mujeres, para él no existe un rival, la suerte que él ha traído, con nada se puede comprar. En el mundo afortunado, se los digo en muy buen plan, ya llegué para cantarles este son del Gavilán. El Gavilán, de buena madera hecho, nunca se sabe rajar, es bueno por conocido, le dicen el Gavilán. Alegre y enamorado, nadie lo puede igualar, no hay mujer que se le resista a este cabrón Gavilán. Bendito entre las mujeres, para él no existe un rival, la suerte que él ha traído, con nada se puede comprar. Ay, 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 le dicen el Gavilán. Ay, 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 le dicen el Gavilán. Ay, 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 le dicen el Gavilán. Ay, 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 le dicen el Gavilán. Ay, 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 la chiquita. ¡Suscríbete al canal!